Hola, bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Modular de la Galaxia Epsilon. Yo soy John Connor. Bueno, la situación en todo el mundo es muy grave en estos momentos, por ello se requieren medidas especiales. Por ejemplo, estamos hablando del control mental mundial. En Brasil sería protagonizado por la cadena Globo y los códigos de control reptilianos sobre la población de Brasil. Yo intento realizar mis vídeos desde este lugar, desde Brasil, precisamente por esa razón, por ese motivo, porque es un lugar altamente reptiliano y altamente controlado mentalmente. Bueno, y tampoco quiero recodearme en ese tema, pero es así, esa es la realidad. Y también, bueno, quería hablar de un tal Luis Carlos Campos que hay en España, que se dedica a temas de conspiración reptiliana y tal. La pregunta es, Luis, ¿por qué no te metes con Rajoy y con toda su inteligencia ahí en España? ¿Por qué permaneces en España a pesar de saber cuál es el montante de la conspiración reptiliana que está formada ahí en España? Se ve que estás muy a gusto allí, lo cual te hace ser un poco sospechoso. Mucho cuidado con este Luis Carlos Campos. Aquí, como digo, no solo en Brasil, sino en todo el mundo todo parece bien, hasta que señalas que nada está bien, que es justo lo contrario, una aparente felicidad. Por eso, cuando cambia la situación, se convierte en lo contrario. Y que todo el mal escondido aparece de repente, de golpe, contra nosotros o contra aquel que intenta, digamos, entre comillas, y hace y tiene, digamos, el arma mortal, entre comillas, contra nuestro enemigo, en este caso, ya sabemos, los que envían estos códigos, esclavizadores, limitadores de la raza humana, los llamados reptilianos, ¿no? Y para evitar esos golpes, nada mejor que usar el arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo. La felicidad, esta aparente, es felicidad para ellos, para los reptilianos, porque en todo el mundo, en Brasil, en España, en Estados Unidos, es mentira. Pues cuando destapas, la mentira aparece, la verdad, y eso no lo pueden permitir. Es acabar con los monopolios sobre la imagen, sobre los símbolos, que es lo que pretenden. Esto no ocurre en países como España o Estados Unidos o en otros lugares, pero aquí en Brasil, la cadena Globo intenta y logra, de hecho, un cierto monopolio sobre la imagen y sobre los símbolos, con sus jornales, con sus telediarios y tal. Y esto es altamente tóxico para las mentes de las personas de aquí, de Brasil, que están muy controladas, por culpa de, como digo, este monopolio, creado por la dictadura de 50 años aquí, en Brasil, y, consecuentemente, por estas inercias históricas. Y luego los demás parásitos que nos gobiernan y que gobiernan en el mundo, en todas partes, en Estados Unidos, en España con Rajoy, en México y Peña Nieto, etc. Y demás instituciones. Como digo, los periodistas institucionalizados, el neoliberalismo, los sindicatos, los fascismos de derecha y de izquierda, el dogma comunista también forma parte de todo, y todo ello forma parte del complot para controlar mentalmente al planeta. Y esto es lo que yo queríamos decir. La resistencia continúa, The Resistance Goes On, John Connor lives. Vamos a por vosotros. Y esto, que parece un vídeo un poco extraño, porque tengo que utilizar un avatar para ello, pues espero que signifique y sea interesante para alguien en alguna parte del mundo. Esto es una parte, uno de los episodios de los vídeos que yo voy a llamar Comunicación para toda la galaxia desde el centro modular de la galaxia Epsilon, aunque resulte redundante. Bueno, lo voy a llamar Comunicados desde el centro modular de la galaxia Epsilon. Y este es el número 3, ¿ok? Un número 2, en realidad, pero lo voy a llamar 3 porque no me gusta el número 2. Muchas gracias a todos y a todas. Global Revolution 2014, The Resistance Goes On, John Connor lives. Adelante. Nunca os desaniméis. Estamos con vosotros, con cada uno de vosotros. No estáis solos. Tenéis razón en todo lo que pensáis. No estáis equivocados. Y estamos luchando para liberar a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Y lo vamos a lograr. Muchas gracias por vuestra lucha y por vuestra fe en el amor, en la raza humana y en todo lo que es bueno y deseable en el universo. ¿Venceremos? No. Ya hemos vencido. Si habéis y estáis recibiendo este vídeo, es que formáis parte de la resistencia. Gracias. Thank you very much. Gracias. Gracias. Gracias.